A partir de un pollo de entre 1,5 kilos, es importante que veamos en la etiqueta que sea de alimentación 100% vegetal. Lo que vamos a hacer en primer lugar es aplastar un poquito su carcasa para que quede más plano y sea más fácil apoyar la sal sobre él. Pondremos un poquito de sal en un recipiente metálico sobre el que apoyaremos el pollo y encima lo taparemos con sal, tampoco excesivamente. Apartaremos con cuidado metiendo la mano entre la piel y la pechuga para introducir en ese lugar las diferentes hierbas, entre un eneldo, tomillo, perejil y romero. Haremos lo mismo en su interior, estas mismas hierbas junto con medio limón. Eso hará que quede más jugoso y haya humedad dentro del pollo. Lo cubriremos con papel al baile y lo introduciremos en el horno a 180 grados y estará preparado durante entre 85 y 90 minutos. Tras escurrir este tiempo sacaremos el pollo del horno y le quitaremos tanto la piel como los huesos. Reservaremos con unas gotas de limón y aceite de oliva virgen para que no quede seco y quede más jugoso. Para la receta de los encurtidos es muy sencillo. Partiremos de medio litro de agua, medio litro de vinagre y 150 gramos de azúcar. Herviremos esta mezcla para que el azúcar se disuelva. Dejaremos enfriar y en esta solución echaremos tanto el apio como la calabaza, el pepino y el hinojo. También unos granos de mostaza y unas hojas de laurel. Si queremos que estas verduras sean un poquito más gruesas lo que sería necesario sería escaldarlas en un poquito de agua durante 10 horas. Lo introducimos en esta marinada y lo dejaremos durante 24 horas. Pasado este tiempo recuperamos la verdura del interior de los encurtidos, añadimos una madonesa densa y añadiremos aquí la cantidad de pollo que nosotros queramos que sea necesario para el plato que queramos desarrollar. Para una ensalada, para rellenar un bao o para hacernos un sándwich. Que aproveche.